Seguimos hablando de cuestiones relacionadas con la salud. Los seis u ocho minutos posteriores a una parada cardiorrespiratoria son de vital importancia. Tanta que si el paciente recibe un masaje cardíaco eficaz podría incluso salvar su vida. Es algo que todo el mundo debería saber para prestar ayuda cuando sea necesario. El Colegio de Médicos de Las Palmas imparte estos días un curso con las principales nociones básicas. Los alumnos de este curso de primeros auxilios son personal sanitario. Están recordando cómo prestar ayuda tras un infarto. De todas las paradas cardíacas que hay, el 25% de los enfermos son reanimables. Y eso es mucho. Entonces, pues claro, si tú eres capaz de llegar a ese 25%, pues imagínate. Un correcto masaje cardiovascular en tandas de 30 y dos respiraciones bien hechas pueden salvar la vida a un enfermo. En países como Dinamarca, por ejemplo, es obligatorio desde 2006 saber practicar este masaje para obtener el carnet de conducir. Según un estudio danés, esta norma aumentó del 8 al 22% el número de pacientes que llega con vida al hospital. Una vez conocida la teoría, dicen los profesores que se debe perder el miedo al actuar en una situación real.